El conjuro de las coplas de la palla me ha colmado los silencios El conjuro de la palla me ha colmado los silencios que el camino entre los cerros marca un tiempo que cambia entre ayer, mañana, nunca, pecho y rama y entre gritos del viento El conjuro de las coplas de la palla me ha colmado los silencios me ha colmado los silencios El conjuro de las distancias trae tierra y suspiros las memorias, los murmullos de las almas traen tierra y suspiros El conjuro de las coplas de la palla trae tierra y suspiros El conjuro de las coplas de la palla me ha colmado los silencios El conjuro de las coplas de la palla El conjuro de las coplas de la palla